Aunque todavía faltan más de 15 días para que dé comienzo la campaña electoral, la mayoría de partidos políticos ya han presentado sus proyectos de cara a estos nuevos comicios y la presidenta Ayuso ya ha lanzado un claro mensaje a sus oponentes. Los madrileños, vivan donde vivan, en el barrio más pudiente o en el barrio con menores recursos, quieren ser libres, quieren dirigir sus vidas, sus comercios, sus bares, sus restaurantes, quieren sentirse orgullosos porque su trabajo es reconocido, quieren sacar adelante a sus familias sin depender de nadie, no quieren que nadie les trate como ganado. Y de esta manera se está definiendo una política de confrontación de la que se quiere desmarcar Gabilondo. Por eso estoy en contra de un planteamiento de las elecciones en términos de confrontación. Yo he dicho que no estoy de acuerdo con que se planteen las elecciones así. Yo voy a luchar para que no sea así. Yo quiero una selección.